Pero intentamos jugar siempre. Creo que nos puede ir bien, nos puede ir bien si jugamos así de esta manera contra Racing el miércoles y contra River el fin de semana. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos y buenas noches. La palabra de Federico Barrio luego. Bien, gracias Mariana. Vamos a observar los goles si le parece bien. Vamos. Un partido raro. Observar los goles, lo mejor. Ahí la llegada de Malcorra. Qué bien así. Miren lo que hace Piñuelo da Silva. Un golazo. Un golazo. Apareció poco. Pero cuando tomó hizo un golazo. Uno a cero. Entre dos se mete. Zurdazo. Ganaba Aldo Siby en el arranque. En la primera llegada del equipo de Teté Quirós. Ahí fue Atlético Tucumán siempre. El segundo tiempo va a llegar. Entró Zerraute muy bien. El toque justo de blanco. La inicia Gigli. La define muy bien el goleador de Aldo Siby. No llegaba justo y le metió el puntazo. Como los grandes goleadores. Dos a cero. Estaba liquidado. Le obtenía la toalla. Se rendía. Estaba con la... Con la sábana blanca. Un penal. Un error de furios. Le pega fuerte. Lo asegura Barrio Nuevo el mejor jugador de la cancha. Uno, dos. Y aquí podía llegar el milagro del empate. En el peor momento del Atlético Tucumán llega ese gol. Y va a llegar el empate. Cuando Aldo Siby empezaba a tener la pelota. Como no lo había tenido nunca. Y a los 39. Ahí la baja justo Mariano Martínez. Y la gran definición. Pelota de Zerra. Cabeza levantada. Y de Zerra pone el dos a dos. Y puso justicia. Justo empate de Atlético.